Cuando vengas a la iglesia Vete derecho al altar Híncate de rodillas Ante el Padre Celestial Saca la pandereta Con tu insta a razonar Hasta que baje del cielo El fuego pentecostés Hasta que baje del cielo El fuego pentecostés Cuando vengas a la iglesia Vete derecho al altar Híncate de rodillas Ante el Padre Celestial Toca la pandereta Con tu insta a razonar Hasta que baje del cielo El fuego pentecostés Hasta que baje del cielo El fuego pentecostal Y así Y así Y así se alaba a Dios Y así Y así Y así Y así Te alaba a Dios ¡Gracias! 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 Bandero y danza Bandero y danza Preparados para alabar al Señor Bandero y danza Bandero y danza Preparados para alabar al Señor Salgamos con palmas en las manos Porque viene el Rey de Gloria Salgamos adorando hoy su nombre Porque reina para siempre Hosana, Hosana al Hijo de David Hosana, Hosana al Hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Con toda la fuerza prodiga nuestra voz En las alturas, Hosana En las alturas, Hosana En las alturas, Hosana Quien, quien, quien como Jehová Que con su poder el mar abrió Quien, quien, quien como Jehová Que con su poder el mar abrió Oirán las naciones lo que Él hizo Temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabarán Companderos lanzarán Y dirán Quien, quien como Jehová Su pueblo le alabará Companderos lanzarán Y dirán Quien, quien como Jehová Quien, 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 quien como Jehová Que con su poder el mar abrió Quien, 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 quien como Jehová Que con su poder el mar abrió Oirán las naciones lo que Él hizo Temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará Companderos lanzarán Y dirán Quien, quien como Jehová Y dirán Quien, quien como Jehová 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 Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, sí, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey ¡Suscríbete al canal!